Complacido de poder entrar en contacto con ustedes en una nueva entrega de Tecnoclick. En esta oportunidad, ¿cómo podemos controlar nuestra computadora con la voz? Los comandos de voz y los programas o software para reconocimiento de voz, que se conocen como Voice Recognizer, son programas que permiten interpretar todo lo que usted diga con palabras en comandos, en instrucciones, o hasta convertirlo en texto. Y por eso, en esta ocasión, les vamos a decir cuáles son las mejores páginas, los mejores software que usted puede instalar para esto. Vamos a empezar con Dragon Natural Speaking. Es un programa que lo vamos a colocar de una vez en pantalla, que usted puede descargar por internet. Mire, ese es el portal. Nause es la empresa que lo crea, que lo desarrolla. Se llama el Dragon Home, que es la edición más sencilla. Cuesta unos 100 dólares. Y está el Dragon Premium, que cuesta unos 150 dólares. Hay una versión de prueba. Lo importante de este programa, usted puede descargar la versión de prueba, es que una vez usted lo instala, usted puede, con la voz, dictarle información a su computadora. Y su computadora lo lleva a texto o darle instrucción a su computadora. Por ejemplo, apagarse y su computadora se apaga. Vamos a ver, por ejemplo, un caso del uso de este programa para dictar algún contenido, para dictar una carta. Y vamos a poner un video para que usted vea cómo se le puede dictar un documento a su computadora. Usted tiene Word aperturado, abierto, y usted comienza a dictarle a la computadora. Y mientras usted le está dictando, la computadora va automáticamente escribiendo. No es usted que lo digita. Es el software para darle instrucciones o comandos de voz a la computadora. Esto es muy bueno si usted, por ejemplo, está haciendo alguna investigación, está por escribir algún informe, como estudiante tiene que hacer un trabajo de la universidad. Entonces, no tiene que sentarse necesariamente a digitar todo esto. No. Usted puede ir dictándole a su computadora. Lógico, para esto necesita su computadora tener un micrófono. Si es una portátil, ya tienen los micrófonos integrados. Si es una desktop, entonces usted necesita colocarle ese micrófono, que es un accesorio que usted puede comprar en cualquier tienda informática. Y proceder con este software que se llama Dragon Natural Speaking, que vamos a enviarle a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba ING Morrison. Usted puede dictarle información a su computadora, pero también darle instrucciones, apagarla, cerrar el archivo, ir al de esto. Vamos a ver otra opción. Una opción que puede también ser gratuita, que es un programa también adicional para usted poder, mírenlo ahí. Este se llama eSpeaking. es un software para darle comandos de voz a la computadora. Y usted apagarla, encenderla, abrir un archivo con ese software. Esa es toda la explicación. Se llama eSpeaking. Es el programa que usted puede utilizar. Pero también hay programas. Miren, ahí es el portal. Lo puede descargar. Este es totalmente gratuito. Puede descargarlo. Este software totalmente gratis para usted tener más de 100 comandos y usted comunicarse con la voz. Está también Natural Reader, que es un programa. Está este para leerle documentos. Ya este no es para usted darle instrucciones, sino que usted tiene un documento, por ejemplo, de 20 páginas y usted tiene que leerlo. Es muy cansón, se le cansa la vista, muy difícil. No. Usted instala este software en su computadora y esas 20, 30 páginas usted le da al programa y el software se lo lee. La computadora le lee a usted cualquier documento. Este usted puede descargarlo gratuito. Se llama Natural Reader y tiene muchos formatos de voz. Uno puede incluso hacer una prueba ahí mismo en el portal, como ustedes pueden ver, de este programa. Y esto es muy útil. Esto es poderoso a la hora de uno darle un uso más cómodo, más productivo a la computadora. Ya sabe que con este tipo de programas y como resultado de la evolución hasta en los celulares, ya recuerden que usted, dependiendo del modelo de celular que tenga, usted puede darle instrucciones de llamada, llamar a la casa o le dice el nombre de alguno de sus contactos y el celular llama, eso se llama reconocimiento de voz. Ya, por ejemplo, tanto Apple en el iPhone como Android, en el caso específico de Samsung, usted puede utilizar... ... ... ...